Querido padre, sabía que usted era importante en mi vida, pero ahora que ya no está, me doy cuenta de todo lo que significa para mí. Sobre todo cuando miro a mis hermanos y a mi madre tan solita y abrazada a su recuerdo. Papá, usted jamás morirá, pues lo siento en cada abrazo y en cada caricia que me da mi madre. Solo le ruego a Dios, le haga llegar nuestro mensaje de amor. Homenaje a nuestro padre Raúl Robles Martínez, de su esposa Clementina Ramírez de Robles y de todos sus hijos. Lo amamos y jamás lo olvidaremos. Soy el fruto de aquel árbol que elevó sus ramas muy cerca del cielo. Para darme vida y todos mis anhelos. Me arrulló entre sus ramas y bajo su sombra, poco a poco fui creciendo. Bendita la obra, del que admiro y quiero. Me refiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza. Ya en tu cabellera las nieves reflejas, tu mirada es triste, pero siempre buena. Gracias papá, por darme la vida y por todo el amor que me has dado. Que Dios te conserve siempre, siempre aquí a mi lado. Que mi juventud te llene de amor y mi vida te doy, padre estoy agradecido de ti. Si quieres mi corazón te lo doy, quiero hacerte muy feliz. Soy el fruto de tu vida, sé que vives una y una vida tú me has dado. Que Dios te conserve siempre aquí a mi lado. Me refiero a ti, buen hombre, que por mucho tiempo cuidaste de mí. No se tiene un hombre cuando no hay un padre, y todo ese orgullo me lo diste a mí. Me refiero a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!